No existe la luz en este cuarto. Las sombras son las sobras que voy dejando atrás. Fragmentos de mi alma que me abandona. Yo soy una llaga. Una herida carcomida por el tiempo. Un río seco en el desierto. Un árbol marchito. Yo soy un recuerdo. Un recuerdo olvidado. En las esquinas habitan los restos de mis lágrimas. Tengo fe que serán ellas las que cuenten esta historia.